Las 5 mejores atajadas entonces de la fecha, del 95% de la fecha, número 13 que se ha jugado hasta el momento. Vos sabés que te arriesgaste al decir 95, ¿no? Lo vas a aclarar todo el tiempo, ya sabemos que se cumple todo el tiempo. Rodrigo Formento está en el puesto número 5. Ahí la vemos la intervención del arquero de Cerro Habitué, ¿no? Sí, poca cosa. De esta sección. Vamos a la atajada de Salvador y Chazo. Es personal. No hubo grandes atajadas en la fecha. Chiquita. Esa es la verdad, pero nosotros no podemos inventarlas tampoco, Diego. El Loco Abreu fue el que remató y Chazo fue contra el palo y está en el puesto 4. Las 3 mejores atajadas de la fecha, bueno, de Arroba Arena, que por lo general siempre está por una doble atajada. No tanto la primera, sino la segunda. Me gustó. La verdad es que esto lo dijimos en la transmisión. Seguramente Djokovic. ¿Lo destacaste? Estoy anotando esto. Es cierto. Y tenemos el mismo paladar. Me gustó sobre todo la segunda. ¿Y la segunda? La segunda tiene más mérito. Muy bien, Arroba Arena, gran arquero. La segunda mejor atajada de la fecha es de Gastón Olveira. Es un remate abajo pegado al cuerpo difícil, para el arquero de River. No era fácil esa pelota. Veanla de vuelta. Es un remate que va por abajo, con potencia y pegita al cuerpo. Es de las atajadas más complicadas para el arquero. Y el puesto número 1 es esta atajada de Kevin Dawson. Ah, es buena esta. Por el efecto, ¿no? Porque la pelota viborea, es cierto. Sí, tiene un efecto que lo podía complicar a Kevin Dawson. Acá es cuando se ve mejor. Ahí de golpe, ¿eh? De golpe cambia recorrido de la pelota. Ese clásico paso al costado que a veces hace... De tres que volver. Perfecto.